Yo sé que aunque tu boca me lo quejas Besarme está prohibido sin perdón Y sabes que aunque también tu boca deseas Hay alguien interpuesto entre los dos ¿Quién pudo presentir que el verdadero amor? Nos golpearía de este modo el corazón Una tarde cuando estamos sin remedio Prisioneros de la equivocación El deseo nos junta y el honor nos separa Y aunque amada disculpa te salve de culpa Al amor tu destino es quererte Mi destino es quererte Y el destino es más fuerte El prejuicio, el deber y el honor De otro brazo andrás por la vida Espero tu alma estará donde estoy Por prohibido que sea Que en mis brazos te tengas En el mundo no hay fuerza Que pueda prohibir que te quieras Y no mates de amor Tu destino es quererte Mi destino es quererte Y el destino es más fuerte Que el prejuicio, el deber y el honor De otro brazo andrás por la vida Pero tu alma estará donde estoy Por prohibido que sea Que en mis brazos te tengas En el mundo no hay fuerza Que pueda prohibir que te quieras Y no mates de amor De otro brazo y el abrazo Y no mates de amor Que pueda prohibir que te quieras ¡Gracias!